Y residentes en el municipio de La Descubierta, en la provincia de Independencia, denuncian que la polvareda y el lodasal trastornan sus vidas cotidianas. David Pérez con más detalles. A gritos, moradores del municipio de La Descubierta piden la terminación de sus calles. Que se apiade de esta comunidad, que ya nos tienen cansados con polvo, cuando no es mucho polvo es mucho lodo. Y van a paso de tortugas, trabajan dos o tres días, se van y pasan 15 días o dos semanas y más para volver a hacer. Viven hoyando, hoyando y tapando, hoyando y tapando, pero nunca terminan. Yo no sé si es que tienen alguna ventaja con mantenerse aquí, dando vuelta en este pueblo. Los comunitarios denuncian que las compañías Amina e Hinaldoza S.A. de manera irresponsable rompieron sus vías para hacer un sistema sanitario. Y ya van más de dos años y hasta la fecha no han terminado los trabajos. Mientras el polvo y el lodo mantienen a los residentes al coger la loma. Pero afirman que lo más penoso es que todo esto ocurre ante la mirada indiferente de las autoridades que los representan. Denuncian además que lo poco que han podido hacer dichas compañías es un tollo. Porque lo que están haciendo es pegando parches después que les dañaron sus calles. Y esta vaina lo que están haciendo es un disparate aquí. Aquí es la descubierta porque cada vehículo y cada dueño de vehículo vive sufriendo y dañándosele su vehículo. La Secretaría de Obras Públicas que está trabajando bien pero que manda a esa gente a terminar esta calle aquí. Que descubierta se merece un arreglo. Así que nosotros aquí ya no encontramos a quien llevarle las quejas de esos asfaltos que están poniendo porque están totalmente mal. Desde el municipio de La Descubierta en la provincia de Independencia de Ibipérez, NSDN.